ok ladies estamos en las pantallas de maurus así que les voy a enseñar los 10 caminos para hacer sideflips con distintos tilosos cool potentes muy buenos siganme vamos con el 1 spider side fácil ok number 2 side rodeo este se va a llamar lo vamos a crear ahora el nombre se va a llamar número 3 real side no pregunten por qué número 4 balito side difícil fácil intentenlo número 5 fish side take it easy número 6 metarsight metarsight por metacarpiano tiene lógica difícil pero no imposible pibes number 7 nano side no 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 número 8 carpe diem carpa side no 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 esto es un poco más de fuerza notification gu�ien y vos være nos es un poco más de fuerza Comentenlo, compartanlo, intentenlo y si lo van a intentar alguno de estos 10 que acabo de crear, que les acabo de mostrar, mandenmelo por Instagram. Voy a dejar mi Instagram acá abajo y nada, suscríbanse que voy a estar subiendo muchos videos y voy a empezar a activar el canal. Así que, bye.